bueno que bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y esto les traigo el darkness rises si este juego que he visto y me lo he conseguido por ahí este juego tiene muy buenas críticas y tiene gráficos excelentes así que vamos a jugarlo como podrán ver ya pase el modo historia y estudiando el modo aventura nos vamos a meter y vamos contra el podrán ver que he estado practicando un poquís y bueno el tema es que vamos a meternos a contra el bar 224 y él es oh my god o no amigos bueno tema es que lo vamos a ir a derrotar y les aviso cuando ya no 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 ya casi cargó bueno les aviso cuando ya termina de cargar bueno ya tenemos vuelto podemos hacer esto esto y esto y más cosas pero se lo mostraré en el vídeo porque no quiero gastarlas miren esto es un ataque giratorio que aún sigue mi voz esto no sirve para hacer esto y esto no sólo nos sirve para rescabullirnos así y pues le damos le damos y le damos otro más y me aparecen cuatro de estas cosas bueno lo que tenemos que hacer es una múltiple oh my god no 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 hay que abrir un poco y hay por cierto esta no es la armadura principal esta armadura yo me la compré ya que estaba mejorada y ya mi espada es de nivel 2 así que digamos que todo el tiempo que jugué sin usted de gente estuvo mejorando mis cosas para que la chancla amiguito porque así que lo haya copiado jaja quien hace eso 1 2 3 4 5 6 7 9 9 ya todos muertos por favor y mira la vida como ya la tengo tenemos aquí un poco que se nos repose la vida tenemos un poco más listo y tenemos para dos muertes podemos hacer a gente también podemos hacer esto ya tengo la partida perdida no 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 que me siguen que me siguen gente que me siguen los uno a no 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 gente ya tengo la partida pérdida guau 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 pero hablo en serio gente no puedo el nivel está bien difícil y tengo muy poquitos niveles de vida gente estoy muerto gente estoy muerto si no me lanzan una flecha es un milagro oh my cadente no no puedo han sacado demasiada vida ok atrás ya me quedo pero mira con cuánta vida me ha dejado no yo no tengo para vencerlo gente tendré que vencerlo así porque fácil no está esquiva, esquiva, esquiva vuela, vuela y esquiva vamos contra todo no me sé la canción mira a que lo vence con uno de vida vuela. ah Ataque inmúltiples esa eso tengo que hacerlo en el momento indicado jajajajaj Oh, casi me da Casi me da, gente Ya he muerto, gente Ya he muerto Te vencieron Revivir 100 diamantes 0 gemas en tu poder Oh, no Bueno, les aviso Cuando volvamos a llegar A contra ese enemigo, gente Y nos vemos Bueno, gente Nada, nada, nada Pero yo llevo mucho rato aquí Tuve que mejorar mi espada Y de todo Oscuro, gente Esta vez No dejaré que ni me dé Un solo golpe Di uno solo Ya van a ver Tomen eso Tomen eso No, no ustedes, gente Ay, no Esto me golpea todo Sí, me da Qué cosa Más se acerca Y me mata Qué difícil Hablo en serio, gente Gente Ah, gente Bueno, gente Ya hemos vuelto Otra vez Porque resulta Que Miren Ya tengo Más Vidas Bueno Que antes Porque En serio Que es Demostro Y es Muy molestoso Siendo sincero Es demasiado Molestoso Y bueno Todos Los trailers De boda esponja Que les coloqué Fueron verdad Llevo horas Aquí jugando Y nada No lo he podido matar Pero era así Porque llevo Más vida Que antes Ahora sí Creo No Gente Si podemos Esta vez Si podemos Si podemos Y por cierto Mañana es el día Del pavo Y les tengo Una sorpresa Serio No Toma esto No Corre 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 Rápido Toma 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 Tomate 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 Gente Ya Creo que Ahora sí Gente Que épico Esto va a estar Bien difícil Pero lo vamos A lograr Claro que podemos Gente Pero en serio Espero lograrlo Porque ya Se volvió Cansado Estar Esperando Que error Que falla No puede ser Que me haya dejado Que me hiciera todo eso Explicármelo Porque Yo Creo que A esa distancia No me pegaba Escapa A esa distancia No me da A esa No Ni de chiste Ni los chistes De Pinocho No se enojado No se enojado Bueno gente Nadie dice Que no se fue Nadie dice Nos matamos Hoy gente Ataque múltiple Ahora esperemos A que cargue Un poco Vale gente Vale Esperemos Casco de caballero Oye yo quiero El casco Me acaba de dar un golpe Algo normal Algo normal No fue mi primo No fue mi primo Pero al final Le agradecí Porque En serio Si que funciona Su idea Oh my god No Saca la chancla Porque la chancla Me da La chancla La canción La canción de la chancla Se llama Y yo le dije ¿Por qué es una chancla? La chancla me compre con la callaquera ¿Por qué es una chancla? La chancla que tengo Zapatos ¿Por qué es una chancla? ¿Por qué es una chancla? Porque yo seré El que le dará A ese horrible Destino Lamentablemente Pero se lo merece Por mala gente ¡Por mi cocora! ¡Por mi cocora! ¡Por el cocora! Se ha enfurecido Se ha enfurecido Se ha enfurecido ¿Podemos? ¿O no podemos? No lo sé Pero se ve muy furioso Ya no me meto más con ello Y... ¡No lo tenemos! ¡Toma! ¡Te lo mereces! ¡Mure! ¡Sigue! ¡Sangrando! ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Plata! Bueno gente Y hasta aquí Terminó el gameplay De hoy Y nos vemos En otro video Oh.